Hola amigos docentes de la Asociación de Educadores Veragüenses y del Territorio Panameño. Hoy contamos con un reportaje especial acerca de las políticas educativas que se pretenden implementar en nuestro país. Para ello le damos la bienvenida a nuestro investigador Antonio Méndez, quien nos comentará al respecto. Bienvenido Antonio. Muchas gracias Iri. Bueno, lo primero es manifestar nuestra preocupación porque desde el Observatorio Nacional de Educación de la Asociación de Educadores Veragüenses surgen preocupaciones con respecto a la actual política educativa del gobierno. Nosotros hemos presentado un estudio de fondo referente a áreas en crisis, de crisis de educación. Hemos identificado cinco regiones educativas en crisis. Hemos identificado que el nivel de preescolar, el nivel de media está en crisis y ahora se asoma una crisis en el nivel de preescolar. Hemos identificado graves problemas en la organización interna del Meduca que impiden el funcionamiento diáfano y fluido de esa estructura. Vemos allí, con respecto al primer punto, tenemos que señalar que las regiones de Cunayala, la comarca Nové-Buglé, la comarca Emberá, la provincia de Dariengo, que es el Toro y ahora la región de San Miguelito, evidencian ser regiones educativas en crisis. El nivel de preescolar está en crisis, entre otras cosas, porque la mitad de los docentes apenas están habilitados para dar cursos en el sector. El nivel de media está en crisis. Primero, una crisis que es de cobertura. Uno de cada dos niños ahí no está en el sistema. Sin hablar de la crisis en el flujo. Es decir, tenemos problemas de deserción, tenemos problemas de reprobación. En cuanto a las deserciones, por ejemplo, estamos viviendo 16.000 niños desertores prácticamente. Estamos entre 21.000 y 25.000 niños que reprueban el año. Estamos entre ya los 51.000 y 54.000 niños que quedan aplazados a nivel de premedia y media. Y los indicadores de flujo son muy, muy, muy preocupantes. Por otra parte, no hemos visto ningún cambio significativo en la política de todo lo que este gobierno está haciendo. De una lista de prácticamente 20 aspectos que hemos señalado que requieren de reformas, que requieren de acciones rápidas. Este gobierno solamente ha asumido uno, que es el tema de la situación de las escuelas, donde se han identificado más de mil horas a una rancho, etc. Entonces, no salimos ni vemos nuevas políticas para resolver eso. O sea, si vemos un plan estratégico, si vemos un mapa estratégico, pero incluso la política que se desarrolla no es tan al ritmo para cumplir con ese plan estratégico y con ese mapa estratégico. Y por lo contrario, se asumen políticas muy preocupantes que están, por ejemplo, los programas como el del inglés. El programa del inglés es obvio que es bueno que los ciudadanos de un estado hablen uno, dos y tres idiomas de todo lo que pueda. Pero el 97% de los panameños para su acción laboral cotidiana no necesitan el inglés. El 2% lo necesitan ocasionalmente y solo el 1% lo necesita regularmente, que son personas que laboran en áreas de call center, ciertas empresas de accionario internacional, etc. Entonces, nosotros no creemos que ese programa sea un programa que está en orden de prioridad entre las necesidades de la educación panameña. Por el contrario, los estudios que se hacen cuando hay que hacer la Universidad de Panamá en la prueba de capacidades académicas, al ingresar a los jóvenes nos indican que de aquellos jóvenes que tuvieron éxito en el sistema de éxito, que se graduaron desde el sexto año, solamente en tres de cada diez se van a razonar, que hacen exámenes en la Universidad de Panamá. Entonces, tenemos un problema que el sistema educativo no está produciendo estudiantes capaces de razonar. Y se supone que la razón esencial de ser un sistema educativo es el razonamiento. Con respecto a las investigaciones que usted ha realizado y de la situación de las escuelas en el país, ¿qué nos puede opinar acerca de la implementación de la jornada única por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación? Bueno, mira, en la ausencia de una dirección de investigaciones poderosa y vigorosa en el MEDUC, que no debe ser el pálido esfuerzo que se está haciendo ahora, que ahora se está haciendo una pequeña dirección de investigación, nosotros permanentemente estamos improvisando en política. No hay nada que indique que existe una relación directa entre el aumento de la jornada, en el aumento del tiempo de presencia del estudiante en la escuela y los resultados. La simple ampliación de la jornada no puede justificar un mejoramiento en la calidad de la educación. Y aquí no existe ningún estudio al respecto, por eso es que es más preocupante. Por el contrario, para que exista una verdadera eficiencia en la ampliación de una jornada única, tendría que haber una gran cantidad de situaciones parejas. Por ejemplo, en la ley de jornada única, no la ley porque este es un proyecto, se dice que en la jornada única se van a tener actividades culturales, se van a tener actividades científicas y tecnológicas, actividades artísticas. Claro, tú tienes, al extender la jornada tú estás aumentando el currículum y eso estaría muy bien, pero resulta que nuestra escuela no tiene nada lo que necesitarían para eso. Las escuelas no tienen, si vas a dar valet, no tienes valet. Hay 3.400 escuelas públicas en el Bahía, queremos saber si tienes 3.400 maestros de valet, esculturistas, que te enseñan a hacer escultura. Queremos saber si tienes sin quedar, hoy día las escuelas técnicas del país, que son la mayoría, la mayoría, la gran cantidad de estudiantes, no tienen suficientes instrumentos y maquinaria para todo lo que enseñan. Entonces, si tú mantienes ese déficit en las escuelas, esas faltas de materiales, no vemos cómo puede aprovechar la jornada única. Por otra parte, sabemos que no hay alimentación suficiente, que el gobierno ya lo ha dicho, que no va a dar alimentación en la escuela de jornada única y parece ser, lo único que vemos coherente, lo único que creemos es que la jornada única está más articulada a la política de seguridad nacional que a una política de mejoramiento académico. Porque aquí, en el propio documento se menciona que mantener a los muchachos más tiempo en la escuela ayuda a mantener los apartados de la calle. Entonces, en este caso, el objetivo de la jornada única no es el mejoramiento académico de la educación, sino que le da al maestro un rol adicional de simple custodio y convierte a la escuela pública, le da una faceta de guardería. Entonces, nosotros pensamos que esta política no ha tenido ninguna investigación de fondo. Esto es parte de los resultados del Observatorio Nacional de la Educación dirigido por el compañero Antonio Méndez. Se despide de ustedes Heidi Rudan. Los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.